hola amigos os presento nueva colección de chaquetas de asos modelo y j sac chaqueta de invierno para ciclismo nuevo modelo y os voy a enseñar qué concepto es la chaqueta sac y cuáles las virtudes y las diferencias con las demás chaquetas por ejemplo con diferentes con la bonca de diferentes con la yabu o catibulu bien este modelo es digamos que es una chaqueta de primer precio hablo de primer precio porque es una chaqueta que es parte que es súper bonita es al frío de membrana costa vientos repete un poquito al agua pero lo que es importante es que es un primer precio porque el corte de patronaje es mucho más simple mucho menos paneles que por ejemplo pues la la bonca acento el precio también es más barato fijaros con la parte trasera como es un panel recto no tenemos el panel para controlar el momento de la chaqueta está muy bien hecha y ahora que es puesta es muy bonita las asilas el tejido transpirable los bolsillos digamos que es una básica pero bajo un toque por ejemplo la parte trasera bueno perdón la parte interior es como si fuese fieltro que nos hace que nos proporciona calor el cuello es un cuello elástico la verdad que es una chaqueta muy muy práctica para todo tipo de temperaturas de invierno yo calculo que más o menos sería para unos 0 grados a 6 grados perfectamente las personas que conozcáis un poco lo que es la gama de asos esto lo podemos comparar con una air jacket 851 que la disfrutáis porque la verdad que me hace la pena